Militantes fanistas asistieron a las urnas el fin de semana para elegir a sus dirigentes de 10 de los 11 municipios de Quintana Roo para el periodo 2019-2022 y el próximo 11 de septiembre en Felipe Carrillo Puerto se realizará la asamblea para constituir al nuevo consejo estatal. En Benito Juárez, Cristian Pérez le ganó a Jonathan Baquedano, en Solidaridad quedó Juan Humberto Novello Zapata, en Otompe Blanco con una votación de 198 militantes ganó Gabriel Eduardo González Soto, en dos municipios fueron rectificados dos candidatos por ser los únicos que se reinscribieron, en Bacalar, Eleuterio Méndez Pacap y Miguel Conte Ávila, en el municipio de Consumel, en José María Morelos, los panelistas eligieron Ariel Mena Pacap como líder municipal, en Tulum quedó Radulfo Alcocer Castillo, en Isla Mujeres Gáinster Fernández Loría, en Felipe Carrillo Puerto, Brian May Pot y en Lázaro Cárdenas Emilio Zul.